Nunca imaginó que en tan solo minutos un trágico accidente le cambiaría la vida. Era el día de su cumpleaños, aquel 17 de noviembre del pasado año, cuando celebraba junto a sus amigos jugando softball. Juan Antonio Marte, de 30 años de edad, despertó en la clínica. Hubo que amputar su pierna derecha, mientras su izquierda tiene múltiples fracturas. Perdió la movilidad. Quiero tirar para adelante, quiero pararme aquí, que Dios me ayude y que me ayude la gente también. ¿Cómo fue aquel día? Fue un día de mi cumpleaños, el año pasado. Yo iba para mi casa y esa mujer me metió en rojo y me llevó y me batió. Y fue cosa que todavía le aumento yo. Porque me como quedé por la pléjica. ¿Qué dicen los médicos? Los médicos no me dan que yo pueda caminar, pero yo confíe en Dios que Dios es poderoso. ¿A dónde tú te desplazabas ese día? Cuéntanos más detalles. Yo estaba jugando soboe, porque yo jugué a soboe. Y ya yo también estaba compartiendo con los muchachos, porque era mi cumpleaños. Y ya iba para mi casa, tranquilo, normal. Y esa mujer vino demasiado rápido, demasiado rápido. Y yo le daba a mover ese lágrima cuando yo me batió. Y yo cuando yo me batió, yo no lo supe de mí a los 28 días que estaba en intensivo. A pesar de su realidad, mantiene la esperanza firme, confiado en el proceso contra todo pronóstico médico. Fue un accidente muy grave. Yo tengo ya un año en cama y cumplí 30 años ayer. Me siento que estoy joven todavía. Quiero tirarme para adelante, quiero pararme aquí, que sí me ayude y que me ayude la gente también. Debe someterse a varias intervenciones. Su anhelo es encontrar manos solidarias que colaboren con la causa. En este proceso, su compañera de vida ha sido el principal soporte. A esto nadie se adapta. A veces yo me despierto y le veo que le falta el pie y no lo creo. No es fácil. Cuando tuve a una persona que se podía salir y volvía y era muy activa con su deporte, ella no podía hacer nada. Muy difícil. ¿Cómo se hacen ustedes, Seneida, para poder sobrevivir económicamente? Bueno, gracias al Señor que hay gente buena. Hay un amigo de él que nos paga la renta. Y vivimos de eso, de que Dios toca a gente siempre. Simplemente eso. Más nada que no habíamos movido como con los medios. Se nos ha hecho un poco difícil, pero Dios no nos deja solos nunca. Seneida se ha dedicado al cuidado de su esposo. Imposible trabajar, por lo que se mantiene de las ayudas de amigos y compañeros solidarios. Conserva las fotos con los amigos y con la fe firme. En la mesa del humilde hogar descansan algunos globos y un pequeño pastel, regalo que sus amigos le obsequiaron por su natalicio. Pero que Juan Martes recuerda como el día en que lamentablemente le cambió la vida. Los médicos no me dan que yo pueda caminar, pero yo confío en Dios que Dios es poderoso. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Gracias por ver el video! Joanny Paulino. Gracias por ver el video.